Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Hoy es lunes 25 de marzo. Feliz inicio de semana. Esto es tu mundo hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. Vence el plazo para que Trump pague millonaria fianza del caso por fraude en Nueva York. Niños de 12 y 7 años apuñalaron a una mujer con problemas de salud en Texas. Las tormentas invernales seguirán golpeando en Estados Unidos. Estados Unidos asegura que alertó a Rusia sobre un posible ataque en Moscú. México cae ante Estados Unidos en la final de la Nations League de CONCACAF. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Por acá les saluda Santiago Guevara. Quédense porque tenemos información importante para ustedes. De inmediato comenzamos con ello. Con el plazo expirando este lunes, a menos que los tribunales intervengan o que la fiscal general de Nueva York le dé más tiempo, Trump podría tener que vencer sus prioridades o activos relacionados, intentar conseguir un préstamo bancario o incluso declararse en bancarrota para pagar la fianza de 464 millones que se le requiere por su juicio por fraude. Si Donald Trump no puede pagarse, enfrenta la perspectiva de una humillación y un grave perjuicio financiero, explica Carl Tobias, profesor de derecho de la Universidad de Richmond. Pero ni siquiera la bancarrota impediría a las autoridades reclamar el dinero de Trump, ya que la fiscal James podría congelar sus cuentas o incluso embargar ciertas propiedades relacionadas con el caso, explicó Tobias a AFP. Las autoridades tendrán que evaluar qué activos quieren tomar, si sus cuentas bancarias o sus propiedades. Los expertos creen que la primera acción debería ser embargar sus cuentas bancarias. En otras noticias, un niño de 12 años fue acusado de agresión agravada y se encuentra bajo custodia luego de presuntamente apuñalar junto con otro menor a una mujer en su domicilio al noreste del condado de Harris en Houston, Texas. La policía informó que a través de un video de vigilancia se puede ver cuando el niño de 12 años saca algo de su pantalón y se va sobre la víctima que se encontraba dentro del garaje. También se aprecia cuando ambos niños huyen del lugar. La víctima es una mujer que según la policía sufre de problemas de salud y un sobrino es quien siempre está al pendiente de ella. El día del ataque pasó para verificar que se encontrara bien y fue cuando la encontró tirada en el garaje con la herida de puñal. Una noticia bastante impactante. Por otro lado, hablando de clima, el Servicio Meteorológico Nacional nos adelantó que este lunes una importante tormenta invernal continuará dejando fuertes nevadas, vientos y condiciones de ventisca al norte y al centro de las planicies y alto medio oeste hasta el martes por la mañana. Se pronostica que se vayan a desarrollar tormentas eléctricas severas aisladas o dispersas sobre el medio sur y el Valle Bajo de Mississippi el lunes por la tarde y por la noche también. Los vientos fuertes y los tornados aislados son las principales amenazas, señaló un boletín publicado este lunes. Se esperaba que las nevadas intensas se extendieran del centro y este de Montana hasta las llanuras norteñas y la parte superior de la región norcentral hasta este lunes. Había más de un 70% de probabilidades de que cayeran al menos 8 pulgadas de nieve desde el centro de Dakota del Sur al noreste de Minnesota y el noroeste de Wisconsin, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. Por otro lado, el gobierno de los Estados Unidos aseguró haber tenido información previa indicando que se estaba planeando un ataque terrorista en Rusia, información que compartió supuestamente con el gobierno de Vladimir Putin. La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrian Watson, explicó en su cuenta de Twitter que esta inteligencia llevó a que Estados Unidos emitiera una alerta a los estadounidenses en Rusia a principios de este mes. El gobierno de los Estados Unidos también compartió esta información con autoridades rusas de acuerdo con nuestra política de larga data, agregó Watson. Al menos 133 personas murieron, según autoridades rusas, después de que asaltantes armados abrieran fuego contra cientos de personas en una sala de conciertos de un centro comercial en las afueras de la capital rusa. Ataque reivindicado por el Estado Islámico. Una terrible noticia. Señoras y señores, en deportes, la selección de los Estados Unidos derrotó este domingo con contundencia a la de México por un marcador de 0 a 2 y retuvo el título en la Liga de Naciones de la CONCACAF en la final jugada en el ATAT de Arlington, Texas. Tyler Adams y Gio Reyna convirtieron los goles de los estadounidenses. Cerca del final del primer tiempo, Adams recibió una asistencia de Weston McKinney y desde fuera del área convirtió ante la impotencia de Memo Ochoa. Estados Unidos consolidó su dominio en el inicio del segundo tiempo ante un rival cada vez más inseguro y que por momentos apeló al juego rudo. En el minuto 63 Reyna puso el 2 a 0 y anuló de paso la capacidad de reacción del tri. Un partidazo. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones. Esto ha sido Tu Mundo Hoy. Les ha informado Santiago Guevara y nos escuchamos en una próxima emisión.